... Espacio, un activo de la humanidad. Bajo este título se ha celebrado en el Parque Tecnológico Aeroespacial Aerópolis de Sevilla... ...la primera jornada del Encuentro Empresarial Aeroespacial... ...organizado por la Agencia Andaluza de Promoción Exterior Extenda... ...la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA... ...y el fabricante europeo EADS... ...un encuentro inaugurado por el Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo... ...José Sánchez Maldonado... ...y que pretende ofrecer las claves y futuro del sector aeroespacial... ...a la vez que reafirmar la imagen del Cluster Aeroespacial Andaluz... ...en este sentido el titular de Economía... ...ha señalado que la Junta va a continuar impulsando este sector... ...a través de acciones específicas en el nuevo plan aeroespacial... ...para los años 2014-2017. En estos momentos tenemos en proceso de elaboración... ...el futuro programa de acción sectorial... ...que se extenderá entre los años 2014 y 2017. Nos hemos propuesto atender al creciente interés de nuestras empresas... ...por el espacio con acciones específicas... ...y con instrumentos notables de iniciativas de apoyo y promoción. Andalucía es la segunda comunidad aeronáutica de España... ...con 36.300 trabajadores... ...y una facturación de más de 1.800 millones de euros... ...del pasado 2012. Esta región cuenta actualmente con 45 grupos... ...y 6 centros de investigación... ...además de 35 empresas aeroespaciales... ...que reflejan el incremento de este tejido empresarial en Andalucía. Creo que no exageramos y decimos que tenemos una sólida base... ...que puede contribuir de manera muy importante... ...al desarrollo de actividades espaciales en Andalucía... ...y a que la industria andaluza crezca... ...hacia nuevos ámbitos de alto componente... ...innovador y tecnológico... ...desde el gobierno andaluz... ...estamos decididos a favorecer este salto cualitativo". Este encuentro ha servido para establecer reuniones de negocio... ...entre los 150 altos directivos... ...de las 78 empresas presentes... ...el 45% de ellas son andaluzas... ...empresas que como ha subrayado el director general de la agencia... ...y de Antonio Valverde... ...tienen a su disposición una amplia cartera... ...incentivos desde las instituciones públicas. Tenemos infraestructuras de apoyo científico y tecnológico... ...tenemos universidades, tenemos redes de conocimiento... ...y además tenemos apoyo público... ...podemos dar incentivos, podemos dar financiación... ...y también servicios que no son de carácter financiero... ...sobre vigilancia tecnológica o sobre propiedad industrial... ...muy importantes también que podemos ayudar a las empresas... ...a que den el salto, a que den el paso y apuesten por el sector. El aeroespacial se presenta como un sector... ...que lejos de la destrucción de empleo... ...ofrece cifras históricas en todos sus registros.